Bueno, a continuación les voy a mostrar un poco más sobre el HTC Hero que me han estado preguntando que si funciona UCTV y algunos detalles más como pueden ver aquí, el teléfono ya lo configure y efectivamente está navegando en EVDO está conectado ahorita al Twitter pueden ver ustedes ahí que me está dando el clima de Mérida como ustedes saben, este teléfono tiene el sistema operativo de Google que se llama Android está fabricado por HTC y está fabricado para la red de Sprint sin embargo lo hemos logrado configurar en la red UCCL me preguntaban acerca del correo recibe correo push email sin ningún problema en la tienda de... ahí está, perdón, ya había cargado Android Market, ya había cargado ok, me pide que yo ponga aquí mi password de Gmail para que pueda ingresar ahora te lo voy a colocar a lo mejor se venció el password, algo hay que poner, no sé pero bueno, si funciona vamos a salirnos de acá y les voy a mostrar cómo funciona UCTV pueden ver ustedes aquí la página principal de UCCL del portal móvil de UCCL vamos a ver UCTV y vamos a poner a uno de los que el canal 7 por ejemplo está cargando el canal 7 aquí tengo un plan de esos baratos de 200 y fracción al mes en este teléfono está cargando como ustedes pueden ver se ve un poquito pixeleado pero todos ustedes que se ven bastante bien yo no sé realmente por qué hay tanto interés por UCTV yo realmente a mí UCTV solo me sirve para como dicen nuestros amigos de Feños para farolear para mostrar lo que se puede hacer con el teléfono pero yo al menos nunca he visto un programa completo ahí aquí no aquí pues bueno básicamente es esto pueden ver ustedes que no tiene cortes ni nada se ve un poco pixeleado yo creo que es por el por el canal bastante bien se paró por unos segundos y luego ya no vuelve para bien bastante bien bueno pues aquí está vamos a pasarnos aquí y aquí regresamos otra vez HTC Hero que si funciona y lo tenemos disponible en la tienda de Poder PDA no me sé el costo realmente pero está muy padre el equipo para aquellos que quieren algo diferente lo pueden tener aquí en el ahorita les voy a mostrar cómo funciona el Android Market y lo-" la tienda de Poder PDA